El programa Conectar Igualdad, en conjunto con la Presidencia de la Nación, presentan El pequeño manual audiovisual de cuidado para la netbook Número 1. No usar en las piernas por tiempo prolongado si no quiere tener quemaduras Número 2. No usar la netbook cerca del agua o vertirla sobre ella Número 3. No apoyes nada arriba de la netbook, ni siquiera tu perro Número 4. Por nada, pero por nada del mundo, pongas la netbook en la heladera Número 5. No quieras reventarle la netbook al perro molesto de tu abuela, no sirve Número 6. No hagas malabares re locos con la netbook, puede llegar a romperse Número 7. Evita hacer tostados con la netbook a pesar de que esté caliente y salgan muy ricos Número 10.567. Serán famosos en internet, pero los gatos no saben usar netbooks Este fue el pequeño manual audiovisual de cuidado para el netbook del programa Conectar de Igualdad en conjunto con la Presidencia de la Nación. Muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!